SORTU inicia su proceso constituyente, arranca este mismo mes y culmina el 23 de febrero. Durante cuatro meses se desarrollarán los debates en torno a la ponencia donde se establecerán la base ideológica, la línea política, el modelo de organización y los cargos de la nueva formación. El proceso se llevará a cabo en la comunidad autónoma vasca Navarra e Iparralde. Fernando Barrena adelanta que en SORTU habrá continuidad ideológica respecto a los principios de la izquierda abertzale conocida ya, pero que cambiarán la estrategia y la organización. La ponencia contiene aspectos como la independencia, la ecología o el socialismo. De momento SORTU descarta presentarse en solitario en la próxima cita electoral. Recoge expresamente su voluntad de seguir en las instituciones en coalición con otras formaciones.